Vamos a cantar una pista, un karaoke de Julio Iglesias, de una serie de canciones latinas, y se titula Latin Medley, o algo así. Y digo yo, coño pinta aquí la palabra Medley, y después todas las canciones son en castellano, en español. Supongo que son cosas del marketing. Soy yo. Mejor que me calle lo que estoy pensando. Anamos. Dime tus manos. Ven, toma las líneas, que te voy a confiar, las ansias en mía. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te recado de adorar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí. Amapola, mi única amapola, será siempre mi alma tú. Amapola, mi única amapola, será siempre mi alma tú. Amapola, mi única amapola, será siempre mi alma tú. Lindísima amapola, no seas tan ingrada y quiéreme. Amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan solo? Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú, tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién, con quién estás? Dime que la quiero, dime que me muero de tanto esperar Que vuelva y que vuelva ya Las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaban por llorar Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Eh! Adiós Adiós Me voy, linda morena, lejos de ti Y el alma se me quiebra con tanta pena Tú ya no quieres saber de mí Me voy Me voy Me voy… Me voy, linda morena Me voy de aquí Y llorará mi Cristo tan lejos de ti Mami, Mami se lo se va, Mami se lo se va, Mami se lo se va. No sé, no sé Chau